Se oscurecía, se entristecía en la tarde del 20 de enero Se aproximaba, así se lejó un tiempo de duelo Se oscurecía, se entristecía en la tarde del 20 de enero Se aproximaba, así se lejó un tiempo de duelo Ay que dolor, ay que tristeza, seres queridos murieron en la fiesta Ay que dolor, ay que tristeza, seres queridos murieron en la fiesta Se perdía en el espacio, lamento de madres queridas Fue la alegría, de sus entrañas desaparecían Se perdía en el espacio, lamento de madres queridas Se ha llorado, se ha sufrido, sufren muchos hijos han perdido Se ha llorado, se ha sufrido, sufren muchos hijos han perdido Hoy se escucha, doblar de campanas que ya sin celego Estás enlutada, estás enlutada Estás enlutada, llena de pesares El 20 de enero, 20 de enero, no serás el de antes Ay que dolor, ay que tristeza, seres queridos murieron en la fiesta Ay que dolor, ay que tristeza, seres queridos murieron en la fiesta